todo el planeta está temblando hola soy alejandro javier ya sabes que no importa la edad que tengas aquí en este canal todos somos súper jóvenes bueno estimados amigos como siempre tenemos información de última hora y de gran importancia hay un informe que indica que el planeta tierra pues está temblando por todas partes por todos los puntos cardinales el informe indica que en las últimas horas varios sismos inusuales han ocurrido en las últimas horas en las regiones de colombia y panamá y eeuu taiwán e indonesia también reportan que están siendo afectados por diferentes movimientos de baja intensidad en turquía donde hace pocos días ocurrió el terremoto de mayor magnitud continúan pues los temblores leves mientras tanto también el informe indica que el terremoto que ocurrió en turquía pues éste fue tan fuerte que se sintió en israel y parte de siria e incluso el líbano así que estimados amigos como podemos ver vamos a presentar una gráfica para que usted pueda tener una imagen más clara sobre las regiones que están siendo afectadas ahí podemos ver la gráfica usted puede ahí prácticamente pues este visualizar las regiones que están siendo afectadas vamos a proseguir tenemos otro informe de última hora que indica que también en jerusalén israel hubo un movimiento con una magnitud de 4 punto grados el sismo se sintió en gaza otro sismo oiga bien esto es bien importante y ha llamado mucho la atención de los científicos y es que ha habido movimientos sísmicos en el parque nacional de yellowstone en los eeuu el sismo aunque fue de baja intensidad de 2.4 grados con una profundidad de 10 kilómetros este ha causado pues bastante inquietud y preocupación entre los científicos como ustedes saben estimados y queridos amigos en ese ese parque de yellowstone este fue este fue tema de una película aquella famosa película titulada 2012 se dice que este bajo en las profundidades en la parte subterránea de ese parque pues ahí la que se estaba gestando formaciones de gigantescos volcanes eso es lo que lo último pues que yo pude leer no sé si eso sea contra contradicho o sea rectificado pues en los últimos meses si es verdad o no es verdad pero bueno la cosa es que también en ese parque de yellowstone ha ocurrido pues este sismos de baja magnitud estaba conversando con ese amigo mío de este ahora fue vía telefónica le di una llamadita de teléfono para saludarlo él me indicaba que se está preparando porque él como sobreviviente del terremoto de 1972 todavía en su memoria tiene bastante frescas las los recuerdos que pasó cuando ocurrió ese terremoto de 1972 él dice pues que hay que estar preparado específicamente guardar agua guardar bastante agua en parte bastante avena avena y agua pues son estos a dos alimentos que el cuerpo necesita para la subsistencia y por supuesto también me decía que un botiquín y tener mochilas por si acaso hay que salir a buscar refugio en otros lugares lleva su mochilita en el caso después me dio risa porque también me dijo que tenía ya listo también sus dos bastones si se le pierde un bastón pues iba con el otro imagínese 82 años vamos a ver si un día de esto acepta mi invitación para que compartamos y hagamos un vídeo y él nos narre las vivencias que tuvo en aquel terremoto de 1972 bueno estimados amigos una vez más les digo les recuerdo si este vídeo les fue de su agrado nos regalan un like suscríbanse y desde ya pues les invito siempre a que nos pongamos en las manos de nuestro señor y salvador jesucristo nos vemos en el próximo vídeo informativo muchas gracias